¿Qué es la dependencia de los ingresos positivos y cuantiosos? Bueno, es una dependencia muy grande y si bien en este momento los ingresos son positivos y cuantiosos, porque están altos los precios de las materias primas, al mismo tiempo es algo que la región debiera, los diferentes gobiernos, tratar de estudiar la manera para saber cómo se pueden diversificar las exportaciones. Se tiene mucho riesgo el depender de exportaciones de materias primas, porque estas a su vez dependen de que crezcan los principales países, entre ellos China, que se está industrializando. Entonces, en el momento en que eso pudiera terminar, los precios van a bajar y nos vamos a ver muy afectados. Entonces, por ahí hay un tema que es importante. Y el segundo tema, particularmente discutible con respecto a las industrias extractivas, es que justamente hacen eso, ¿no? O sea, extraen material, sea petróleo o minerales del subsuelo, y normalmente todas estas actividades recaen en territorios donde hay lagunas, bosques, habitantes, y generan pues un malestar que tiene que ser mitigado. Gracias.